Hola que tal amigos de Edición México, en esta ocasión vamos a mostrarles el combo Soy un erizo, acompáñanos a ver los detalles Bueno, esta es una nueva línea que estamos manejando donde son artículos para todos los amantes de los erizos como nosotros, o si tú eres un eripopá que te gustaría tener artículos sobre erizitos, pues esto es ideal para ti, este combo que contiene Vamos a comenzar con un collar que es para hombro para mujer, que es de un erizito y más o menos mide un centímetro, también tenemos un set de plumas de erizo, muy bonitas, una taza de la línea de erizo México, también tenemos una lapicera o cosmetiquera, tenemos un set de marcadores o plumones, una playera que tú puedes elegir, un set de borradores, incluye cuatro, son de forma de lícito, este es un portagafé, también incluye un llavero que hay que resaltar que es hecho a mano como artesanía mexicano, de la misma línea de cuya, también incluye tres lápices de minas, un monedero y una libretita rosa, ahora que ya sabes que es lo que incluye el combo soy un erizo, queremos agradecer ahora a los seguidores de instagram que están muy al pendiente de todas las publicaciones, además dejan sus comentarios y todas sus dudas, vamos a comenzar con Pauli Scherrera, Valeria Alamilla y Mimi Martel, así que ya lo saben amigos, si te gustaría adquirir este combo solo tienes que mandarnos un mensajito en cualquiera de nuestras redes sociales oficiales o responder aquí en los comentarios, mi nombre es Alex Serrano y yo soy Esteria Mendozano, hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!